Bueno, como todos saben, es una colecta nacional, sí, se realizan... Se va a realizar simultáneamente en todos los bancos de alimento del país, como Miguel dijo, son varios los bancos distribuidos en diferentes ciudades, entonces, todos juntos, el 17 vamos a realizar la colecta nacional. En Santiago, bueno, hay varios superadheridos, son 15 supermercados, en lo que sería el Santiago del Estero Capital y en La Banda. Sí, son 13 en Santiago, en lo super más grande, está también el Luque, Natalí, Galale, Montoto y Tini de La Banda. Y bueno, es una jornada donde los voluntarios nos van a dar una mano, esta vez, como siempre lo hacen, como Miguel siempre dice, los voluntarios son la columna vertebral de lo que es la Fundación Banco de Alimentos. Si no fuera por la labor de los voluntarios, el banco no se podría mantener y bueno, y hoy necesitamos sumar mucha gente para que esto salga cada año mucho mejor. Entonces, la colecta es una jornada completa en la cual un grupo de voluntarios, situados en la entrada de cada supermercado, le va a facilitar a la gente un volante, acá tengo los volantes, esto cada coordinador, después vamos a tener una pequeña charlita con los coordinadores, que los voy a molestar un segundito a los chicos que van a ser coordinadores con Sandra, en el escritorio que es, cada coordinador les va a dar, les va a facilitar folletos, para que cuando llegue gente al supermercado, ustedes puedan frenarlos un ratito, por ahí contarles lo que hace el Banco de Alimentos y lo que estamos haciendo ese día. La idea no es frenar y molestar a la gente, ya les voy a ir explicando con las diapositivas, y muchos de ustedes ya han estado el año pasado, también saben lo difícil que es, por eso queríamos hacer esta capacitación también. Es difícil, no es fácil frenar a la gente, pero la gente tiene ganas de colaborar, y se está haciendo una discusión grande, así que van a tener una buena recepción de todos. Y bueno, con el volante le estamos comunicando los alimentos más importantes para donar, como la leche en polvo, por ejemplo, es un alimento que ustedes pueden sugerir, la leche a larga vida, y bueno, le estamos comunicando qué somos y qué hacemos. Entonces, bueno, el voluntario, ¿cuál va a ser su función? Va a explicar lo que hace el Banco de Alimentos, va a tratar de aplicar toda su capacidad de comunicación en pocas palabras, tiene que ser breve, ¿sí? Lo molesto del Banco de Alimentos, estamos recolectando alimentos hoy por la Semana Mundial de la Alimentación, si quieren colaborarnos, que nos ayuden a ayudar a los demás, son más de 7.000 niños a los que nosotros asistimos en toda la provincia, si les consultan, ese es un número importante, a nivel nacional son 250.000, ¿sí? Los voluntarios no pueden aceptar donación de dinero, si alguien les quiere colaborar con dinero, digan que no, pásenle el contacto del Banco de Alimentos, si todos van a tener, su coordinador va a tener el contacto para que ustedes puedan darlo en caso de que alguien quiera donar dinero, ¿sí? Para llamar por teléfono, mandar un mail, comunicarse con nosotros, ¿sí? Luego, bueno, informar y respetar los derechos de la persona que va a donar, y bueno, siempre agradecer la donación, agradecer la donación, agradecer el tiempo de la persona que nos está escuchando, ¿sí? Puede ser que ese día no quiera ayudar, pero no importa, agradecerle por lo menos porque dos segunditos frenó para colaborar y escucharnos, por lo menos una persona que ya sabe que es el Banco de Alimentos, entonces ya con eso sumamos. Bueno, acá tenemos por ejemplo unas fotitos de lo que fue el año pasado, ¿sí? Los super grandes van a tener banner, van a tener folletería, afiches, y van a tener carros o cajas donde van a ir poniendo todas las donaciones recibidas, sobre la línea de caja, así que va a haber un grupito de voluntarios que los va a estar recibiendo a los clientes que van a comprar el super, y otro grupito que va a estar recibiendo los alimentos a la salida de la línea de caja. Acá tenemos una fotita de Changomás el año pasado, bueno, Mauro y como siempre nos colaboramos a los años, lo tenemos presente. Victoria Pianezola, que es nuestro vicepresidente, que también nos ayuda a todos los años, bueno, es parte de la comisión, y bueno, todo lo que es la comisión del Banco de Alimentos ayuda también, o sea que cada coordinador es una persona también regular del Banco de Alimentos, que nos ayuda siempre, Alejandra, la secretaria, también está en el BEA, está en el BEA de la regadaria, ¿no, Ale? Sí, sí. Así que también puede ser coordinadora de ustedes, cuenten con nosotros y con todos los coordinadores para lo que necesiten, toda la información que el cliente necesite, que el que va a donar necesita, la va a tener, si ustedes no la saben, denle los datos nuestros, que nos llamen, que nos visiten, ¿sí? Estamos ahora dentro de lo que es Comeco, el mercado de frutas y verduras, invítenlos a pasar, las puertas están abiertas de mañana o de tarde, que ellos vengan, vean lo que hacemos, vean cómo trabajamos, están invitados a conocer cada uno de los comedores y merenderos a los que asistimos, así que toda la información está bien clara, y eso es importante que lo sepan también ustedes. Tenemos otra fotito en el BEA también, de las chicas que estaban con la proyectería a la entrada. Acá, por ejemplo, fue antes de una recolección del mediodía de uno de los super, el supermercado les provee los carritos, les permite tener un lugarcito propio, cada coordinador se encargó también de ver, bueno, a dónde vamos a ubicarnos, dónde vamos a ir poniendo los alimentos, luego los coordinadores los colocan en caja, llenan una planillita, y en parte de logística, que son temas voluntarios también, van a pasar en determinados momentos a retirar las cajas con los alimentos. ¿Ven? Ahí tenemos, por ejemplo, una coordinadora que nos está ayudando a armar las cajitas con las planillas, ya de eso los coordinadores se los vamos a explicar más en detalle. Bueno, lo que también estaría bueno es que quede claro, ¿no?, que nosotros no solamente estamos recaudando alimentos, sino que también estamos construyendo relaciones a largo plazo. Como les decía, está bueno que la gente sepa lo que es el banco de alimentos, no para que ese día done un paquete de fideos nada más. Quizás lo bueno es que sepan lo que hacemos todo el tiempo, y que en cualquier momento, con ganas de ayudar, nos den una mano. ¿Sí? Esa es la idea. Y no pedimos favor ni obligamos a comprar alimentos, sino que invitamos a la gente a participar y a sumarse a nuestra causa. ¿Sí? Estamos dando la posibilidad a otro de colaborar. No estamos pidiendo, mangueando, estamos diciéndole, nosotros necesitamos esto. Pero no nosotros, usted, porque quizás tiene ganas de ayudar y no sabe cómo. Bueno, esta es la oportunidad que va a tener. ¿Sí? Cambiemos entonces. Nosotros necesitamos, ah, esto es lo que usted necesita y lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros ayudamos con la nutrición y alimentación de 7.000 niños en toda la provincia. Bueno, ¿cómo puede colaborar hoy con un alimento a los precedentes? ¿Sí? Nosotros no tenemos un problema, sino la solución a un problema que es de la sociedad. Les va a pasar también la crítica. Eh, eso se encarga el Estado. Bueno, no importa. O sea, nosotros hoy no nos importa eso. Nosotros hoy estamos tratando de colaborar con el que menos tiene de esta forma. Usted quiere colaborar, puede colaborar. No quiere, está en todo su derecho. Respetemos siempre las decisiones. Cuidemos por ahí las caras, las formas en que tratamos a la gente, porque a veces es chocante. Y piensen que ustedes todos son el banco de alimentos. ¿Sí? No somos nosotros que ustedes nos ayudan. Ustedes también son el banco de alimentos. Entonces, la actitud que van a tener es, bueno, buena onda siempre, alegría, sonrisa. Que vean que ustedes son voluntarios y que están donando tiempo, que es a veces más preciado que un alimento, más preciado que dinero. Que dinero, ¿sí? Están donando su tiempo, están con ganas de ayudar, están convencidos de lo que están haciendo. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, no se olviden de agradecer cada donación que reciban. ¿Sí? Gracias.